Frecuentemente podemos escuchar la frase que dice en mente ocupada no entran malas intenciones la palabra ocupado quiere decir estar haciendo algo determinado alguna acción determinada por ejemplo entonces hoy vamos a ver dentro del curso de productividad y desarrollo el tema la ocupación vamos a ver alguna diferencia entre ocupación entre oficio, entre empleo y trabajo que ya lo vimos y en este caso observamos que cuando hablamos de ocupación proviene del latín ocupatio y ya vimos en el curso de comunicación y lenguaje sobre la diferencia y sobre qué se refiere el latín, la etimología y se refiere y está vinculado a estar en un lugar determinado podemos decir por ejemplo ocupar una casa una vivienda, una habitación, un salón cuando celebramos alguna actividad y vamos a decir bueno hoy vamos a ocupar una cancha por ejemplo pero también puede ser utilizado como sinónimo de trabajo, labor o un quehacer es decir una actividad que vamos a desempeñar en un lugar, en un ambiente determinado esa es la ocupación la ocupación viene vinculada a el trabajo que vamos a hacer y el trabajo que vamos a desempeñar en un momento determinado por eso es importante siempre mantenernos ocupados y le repito, le recuerdo que tenemos muchas tareas por hacer y no en cantidad pero si ya se le dio el tiempo suficiente y estamos a pocos y escasos días de finalizar nuestro ciclo 2020 que Dios les bendiga chicos con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!